Porque si no es aquí, porque si no es aquí, ¡Dónde sigo! Ya llegó el fin de semana, la familia está en la tele, cuando llegue Dima Sola, con su 23 y M. El sábado no te pierdas, no te lo pierdas. El 23 y M, con el de la sola, eso te lo pierdas. Corre pa' tu casa, y prende el televisor, que va a empezar el programa de la música cubana. El sábado no te pierdas, no te lo pierdas. No, 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 no. Dime Dima Sola, eso te conviene. Ay, no te vayas de la tele, que la música te llama. Te lo dice Dima Sola, con sentimiento y manana. El sábado no te pierdas, el 23 y M, con el de la sola, eso te conviene. Ay, sube. Que te conviene. El Dima Sola, eso te conviene. El Dima Sola, eso te conviene. Y vamos allá. Ay, repítalo otra vez. Donde si no, donde si no, donde si no, con el Dima Sola, eso te conviene. Porque si no, donde si no, con el Dima Sola, eso te conviene. Vecino, qué bueno verte otra vez desde nuestro canal, el canal de todos Cuba Visión. Un beso enorme, con el te doy la bienvenida. Llegará hasta ti, donde te encuentres, gracias a nuestra señal internacional. Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sí, cambia la cara, no se ha confundido, no. Hoy no es sábado, hoy es jueves, el último día de este año 2020. Y 23 y M, de manera excepcional, como anunciamos en nuestro anterior encuentro, está feliz de pasarla junto a la familia cubana. Esa que en este año, a pesar de los insabores y las tristezas, ha sabido sobreponerse. Merecemos, entonces, ser felices con la música. Esa que alegra y enaltece el espíritu, aquí y ahora. En la casa de la música Habana, en el corazón de nuestra ciudad, con la complicidad de nuestra familia de la ERE. Vecino, qué bueno, qué bueno encontrarnos hoy, por última vez de este año. Buenos amigos, es el regalo. Lleguen a compartir su arte y el tiempo. ¿Que quiénes son? Yo te aconsejo que no te muevas, porque aquí te dejo el adelanto. El beso otra vez. Y feliz año 2021. 23 y M, desde la Casa de la Música Habana, despide hoy el año 2020, junto a la familia cubana. Para juntos disfrutar y compartir la alegría que provoca el encuentro con los buenos amigos, que llegarán para prestigiar este día y celebrar con música cubana el último del año. Buena razón para estar felices, deseando mucha paz, salud y prosperidad para el próximo 2021. Ya empieza la fiesta en la misma dirección. 23 y M, es aquí donde sino. Como pudo apreciar en nuestros adelantos, hoy es un encuentro de lujo. Reitero, estaremos dos horas acompañándoles en este último día del año 2020. El pueblo cubano se ha ganado el derecho de disfrutar de la música cubana. Y yo quiero conversar, y son los primeros invitados en intercambiar sus experiencias, las emociones y todas las iniciativas, además de cedernos el espacio, en la Casa de la Música, con los primeros que llegan. Felicitarlos y agradecerles de primera mano. Indira Fajardo, quien es la presidenta del Instituto Cubano de la Música. Heidi González, que es la jefa del equipo creativo de Legren. Y Ernesto Reyes, quien es el jefe comercial de la Casa de la Música, que ha sido nuestra casa. Sangre joven, que está siempre dispuesta a solucionar problemas. Y es algo que hemos aprendido a hacer muy bien los cubanos durante esta etapa. Así es, nosotros, bueno, desde la música para nada es un agradecimiento. Realmente es un deber poder ofrecer esta oportunidad también para la televisión cubana. Yo creo que esto ha sido un año también de alianzas entre el Ministerio de Cultura y la televisión cubana. El Instituto Cubano de la Música realmente respondió a la solicitud que nos hicieron y conversamos, dialogamos con nuestras empresas, el sistema institucional, también para poder ofrecer este espacio, que para nosotros es también un privilegio poderlos recibir aquí. Este ha sido un año en el que la creatividad de los músicos se ha despertado muchísimo, a pesar de que las circunstancias de la pandemia no nos ha permitido tener una presentación, digamos que presencial, física, pero como se ha dicho no ha habido un apagón cultural y la música fue una de las primeras manifestaciones que desde el 24 de marzo iniciaron los conciertos online por la televisión cubana. Hasta el día de hoy ya tenemos más de 170 videos de Estamos Contigo con un equipo de realización buenísimo, que a nuestro juicio realmente ha sido los verdaderos hacedores de esta experiencia y los artistas están felices y nosotros también como institución estamos más que felices. Coincidiendo con lo que viene diciendo Indira, efectivamente la GEN tampoco ha parado en materia de grabaciones y creación. De hecho, hemos tenido una etapa bien intensa porque los medios digitales así lo han permitido. Es decir, a pesar de que hay todo un distanciamiento en los momentos más críticos de la pandemia, siempre hubo comunicación a través de las redes sociales, a través de internet y por supuesto se siguió haciendo música de esa manera. De hecho, este proyecto que vamos a estar disfrutando en el día de hoy fue uno de ellos que culminó su última etapa, fue de esta manera. Y por supuesto vamos a seguir así hasta que Dios nos permita que podamos vernos más de cerca y seguir por supuesto acompañando a los músicos que son nuestra verdadera razón de ser. Demostrando que la música es conciliadora una vez más, pero ante el ánimo de que todo se ha ido solucionando en el camino, sí hay sectores que sufrieron mucho más como en el caso de Ernesto que representa la Casa de la Música Habana. Pero tengo que agradecerte y la razón de que estés en esta conversación primera del encuentro del último día del año es la disposición, la disponibilidad que tuvo la Casa de la Música en un apoyo que debo incluir al Ministerio de Cultura, por supuesto, porque es aunando fuerzas para lograr un único objetivo que es ese. El que usted, amigo desde casa, tenga el rato de felicidad que queremos regalarle. Es un privilegio. Esta iniciativa que agradecemos por supuesto a ti, al equipo de realización del programa y al canal Cuba Visión, ha ayudado a cubrir ese espacio de lejanía que obligatoriamente y por supuesto con responsabilidad hemos tenido primero con nuestros artistas y con nuestro público. Me refiero a esa lejanía en cuanto a las presentaciones presenciales, porque ciertamente se han creado espacios en el ámbito online, nosotros estamos muy activos en las redes sociales acompañando a nuestros artistas, que se ha hecho mucho en este campo, pero está permitido que la casa se llene, se ilumine con la presencia de los músicos, que son lo que en realidad constituyen el principal combustible de la casa. El resultado de esa responsabilidad, de ese cuidado que estamos teniendo hoy con la salud, que es lo principal, nos va a llevar a un 2021 diferente donde podamos reencontrarnos ya acá con la música, con los músicos y con todo ese público que está ávido por compartir la alegría aquí en estos espacios. Entonces, además de agradecerle a usted por estar en casa disfrutando en familia, reitero de este encuentro de hoy, las gracias nuevamente a ustedes. Desde esta dirección, Casa de la Música Habana, en el corazón de nuestra ciudad, 23 y M, la esquina de la felicidad, porque es aquí... ¡Donde Sino! Seguimos siendo lo que mueve al bailador Y estamos aquí porque somos el sabor Vamos a ponerla buena, vamos a ponerla rica Que la música cubana, mucho que lo necesita Seguimos siendo lo que mueve al bailador ¡Ay mamá! Estamos aquí porque somos el sabor Vamos a ponerla buena, vamos a ponerla rica Que la música cubana, mucho que lo necesita ¡Epa! Aquí no hay nada inventado, ni nada se está creando Vinos nuevos que se elevan, sí, y el mar no se está guiando Respeito para esos grandes, que nos llenaron de gloria Voces de hoy ha llegado, para continuar la historia Seguimos siendo lo que mueve al bailador ¡A la roya y bien! Y estamos aquí porque somos el sabor Vamos a ponerla buena, vamos a ponerla rica Que la música cubana, mucho que lo necesita Oye, somos una unión perfecta Que llegará a tus oídos Mezcla de muchos sabores y ninguno repetido Para los que están confundidos, se los dejamos claritos Aquí no ha pasado nada, el cuartico está igualito Sí, de los que son el chinito Voces de hoy Seguimos para adelante, dale Yo te traigo rumba buena, porque mi zona te invita Esta música cubana es la que nos identifica Yo voy a hacerte traigo la timba, timbero Pa' que baile el mundo entero Esta música cubana es la que nos identifica Voces de hoy, se te mete por los pies Igual que lanzas La música cubana es la que nos identifica Listen to me He llegado pa' ponerla rica Pa' que se vaya el estrés Es la música cubana es la que nos identifica Todo el mundo Vamos a huarachar En la unión está la fuerza Es la música cubana es la que nos identifica La que te gusta La que tú necesitas Es la música cubana es la que nos identifica Es la música cubana es la que nos identifica Es la música cubana es la que nos identifica Yo voy a parafrasear este tema, ¿no? Se va a ponerla bien buena en esta dirección Que la música cubana lo necesita y nosotros necesitamos de ella Por eso ha sido acompañada de Heidi González Quien anunciaba hace unos minutos que es jefa del departamento de creación, de creativo de la IREM Pero además está involucrada, como ella misma nos adelantó, a este proyecto Y ya llegan sus protagonistas Emilio Frías, el niño, Alaroy, Iñen y Pachi No, por favor, a distancia, recuerden Pero bien, yo sé que tienen los PCR actualizados Sí, sí, estamos controlados Tiempo de conocer de este proyecto, niño Es un proyecto muy ambicioso Así es Tengo que decirlo Pero sean ustedes los que den detalles Porque ya este adelantico para cogerle el sabón está tremendo Así mismo Bueno, la génesis de este proyecto, por supuesto Quien mejor da los detalles es el niño, que fue su creador Es idea original de él Pero bueno, nosotros como su disquera de siempre, ¿verdad? Así es Asumimos este proyecto con, primero con un poco de escepticismo Porque era bien ambicioso, como bien dices Aunaba a muchos cantantes Que son la cara de muchas orquestas de las más importantes de nuestro país Pero también aunaba a una serie de arreglistas Que nos dio miedo inicialmente Pero nunca dudamos de la capacidad de convocatoria del niño Por supuesto, la idea nos encantó Porque además Emilio iba a afianzarse Como compositor de todas las obras de este disco Cosa que también nos gustó mucho Porque Emilio viene haciendo canciones en sus producciones anteriores Canciones que han sido hits Y que por supuesto ya está aprobado Pero asumir la composición de todo un disco entero Un álbum doble Donde iban a estar tan importantes figuras Pues bueno, era el apoyo que nosotros teníamos que darle obligado Nunca imaginamos la connotación y la magnitud Que iba a adquirir el producto Y además que se hiciera en el tiempo que se hizo Me decía Heidi que al comienzo estaban un poco escépticos Porque tuvieron un poco de miedo Cuando te manifestó su deseo de hacer esto ¿Cuál fue tu cara? Porque realmente es como Espérate, ey, 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 aguanta No, esa misma fue mi cara Esa misma fue mi reacción Sí, porque realmente es lo que decía Heidi Es muy ambicioso O sea, yo lo vi demasiado grande En el momento Sí, que después lo fuiste cogiendo el gusto Yo lo voy enamorando, yo lo conozco Sí, porque luego ya cuando vamos conversando Sí sabemos a las personas que tenemos que convocar Y realmente lo que no es mentira Es que todas las personas que participaron en el proyecto Nos quieren Y eso es importante Sí, es un cariño ganado Claro, también es tener a la persona a tu lado Que tú sabes que puedes contar con ella Y que representa algo valioso musicalmente Dentro de nuestra música cubana Y eso es importante Eso es bueno, la convocatoria para realizar este proyecto Los afianza Aún más dentro del gremio de la música popular cubana Porque es el respeto que se han ganado en el camino Yo estoy complacido Yo estoy contento Yo creo que en mi carrera Creo que esto sin duda alguna es una de las cosas más importantes Voces de hoy no era esto Es decir, tuvo cambios como todo Tuvo tropiezos Nuestra disquera diciendo Queremos apoyar pero vamos que Y yo creo que hay algo que no puedo dejar de decir Que este proyecto de Voces de hoy Gracias a Cubarrón Es nuestros auspiciadores y nuestros patrocinadores Desde que empezamos Tuvimos el privilegio de en este disco Tener unas notas de una persona espectacular Como es el maestro Kiki Corona Quien nos regaló unas palabras Para leérselas al lado de un diccionario Como sabe hacerlo él Como sabe sin duda alguna hacerlo Kiki Y la otra persona es Ramón Fajardo Quien es el que modifica todas mis ideas Cuando empezó Voces de hoy Yo jamás pensé que pudiera hacer esto Que estamos haciendo hoy aquí Que tú nos has dado la oportunidad Que nos ha dado la oportunidad Se la han ganado Gracias Se la han ganado De poder exponer a Cuba Porque ya el mundo Por el tema de las redes sociales Voces de hoy es un fenómeno Que ha nacido de esta isla Que ha sido un boom Pero que Cuba tenga el privilegio De un día como hoy 31 de diciembre Disfrutar de esto es algo Que yo creo que no es demasiado Para la música cubana Pero para mí sí es demasiado Yo estoy muy feliz Estoy muy contento Y lo único que tengo que darles es felicidades Al pueblo de Cuba Por este lindo Difícil Pero lindo año Porque ha sido un año más Que hemos demostrado Que estamos juntos Que nos ha enseñado De otra manera Exacto Ahora Yo quiero saber ¿No te buscaste Algún tipo de problema Con artistas que no llamaste? Sí Porque esto de voces de hoy Es grande Es polémico En su magnitud Es polémico Y de repente Pudo haberse sentido alguien ¿Cómo? ¿Cómo que yo no estoy ahí? Si yo soy una voz de hoy No, lo hago como de jarana Porque no creo que No pasa nada Lo sé Lo que sucede entre los músicos Algo serio Yo tuve llamadas Yo tuve llamadas De personas que nos queremos mucho Y me preguntaron ¿Por qué yo no soy de voces? No, ya fue más de jarana No, ya fue más de jarana No, ya fue más de jarana ¿Por qué yo no soy de voces hoy? Le dije Porque usted es voces de siempre Usted tiene una carrera consagrada Vos, servida de caballero Servida de caballero Usted tiene toda una carrera consagrada Y yo preferí En un disco como este Darle oportunidad a cantantes Que realmente son grandes como cantantes Pero no son conocidos Mira, si no Exacto Si no van a la palestra Nadie se entera Que tienen ese talento Y esa calidad en sus voces Claro Y es un poco yo pienso Emilio Y lo voy a interpretar de esa manera Muy bien Tú fuiste un joven Que el azar Y tu entrega Y tu pasión por la música Te ha llegado a esta posición Que tienes hoy Gracias Sin haber estudiado música Con solamente el alma entregada Desde la calle Que también es un valor Que hay que agregarle Hay que añadir Esa ha sido mi escuela En tu carrera En este momento Te sentiste quizás Identificado en esos nombres Tal vez sí Que tú dices Fulano canta En los no tan nombrados En los no tan conocidos Pero que tú sabes Pero que necesitan tener un espacio Y demostrarán hoy Que son grandes voces Que son voces de hoy Esto recién está empezando Yo sé que usted es una persona inteligente Y no se va a mover del televisor Además Porque compartir dos horas Este último día del año Bien vale un Donde Si no En 23 y M Alaroy en O Alaroy en Bien Yulay Si En esta dirección Bueno Mi mamá también me dijo Que amara la vida Por eso yo La vivo Cuando el amor Toca tu puerta No lo hagas esperar Porque la vida Es un mar de lágrimas Y de aventuras La muerte un día Te vendrá a buscar Y esa señora No es de fiar Así que no temas Entregarte A la locura Cuando la vida Te sonríe Sonríela a ella Aunque tú creas Que tienes Todo lo que has soñado Recuerda que no siempre serás bella La juventud Es como una centella Toda fuga Si se lleva a su paso Lo que has logrado Ama la vida Que tan solo es un momento Vive la Vive sin estrés Sin torturas Sin tormentos Piensa que es muy corto el tiempo Para amalgazar Tienes que vivir Y amar Ama la vida Sí Ama la vida Ama la que se te va Porque la vida Te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay La vida es una caja De sorpresas Tiene pina Pero también cosa bella Amala Vívela Porque se te va Como una centella Ama la vida Ama la vida Y es muy bella Porque la vida Te da sorpresas Sorpresas Te da la vida No tengas miedo Anda y sé feliz Porque a cualquiera le toca Se lleva todo lo que has logrado Esta vida loca Loca, loca, loca Ama la vida Loca, loca Como yo Ama la vida Porque la vida Te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Vamos a gozar Vamos a rumbear Que la pena Se va cantando Ay No hay que llorar Que la vida Es un carnaval Bueno mira Consejo Sano Vamos a vivir la vida Sin estrés Pero con medida Y si tú puedes Amala 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 Si la vida Te sonríe Amala Si la vida Te sonríe Sonríele Tú también Tú ves Amala Amala Si la vida Te sonríe Amala Por eso Haz bien Y tú no mires A quien Tú verás Verás Como te caminas Amala Amala Si la vida Te sonríe Báñate con Kimbombos Que así Todo te resbala Pa' que no te dé Una cosa mala Como dice el niño Si la vida Te sonríe Amala Si la vida Te sonríe Amala 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 Oye Pancho Que es sabroso Amala Amala Voces De hoy Amala Amala Y si tú quieres Que en la vida Te sonríe Si tú quieres Que la vida Te sonríe Y que lo bueno Venga Sin miedo Sin miedo Avance No te detengas Avanza Si tú quieres que la vida Oye que no te detengas No te sigo No te sigo No te sigo Con el mismo Avanza Eso te cae Repítelo otra vez No te sigo No te sigo No te sigo Con el mismo Avanza Eso te cae No te sigo A esta genial idea A este sueño Hecho realidad De Emilio Frías el niño Voy a orden jerárquico El Pacho ya está aquí Al orden jerárquico Y además por las edades También Bienvenido y gracias A Joaquín Betancur A Emilio Vega A Lazarito Valdés A Bombón Y a Pacho Qué bueno conversar con ustedes Sobre todo por la experiencia Que me imagino Les habrá aportado Intercambiar Interactuar Con generaciones jóvenes Ustedes que ya son consagrados Dentro de la música Cubana Y cómo fue todo este proceso Desde que los convocaron Cómo marcar un sello Distintivo en cada uno de los temas Desde la orquestación Bueno En mi caso Me tocó una vez más Hacer un arreglo Basado en una figura Que me toca de cerca Juan Formel Me toca de cerca Por las historias de vida Por las historias artísticas Que existen Y este tema llegó a mis manos Un buen día Me llamó El otro Pacho Para decirme Maestro ¿Usted cree que pueda participar? Los invitamos En nombre del niño Yo le decía Encantado Escuché el tema Me encantó Y participar en un elenco De jóvenes músicos De colegas De años De trabajo Como Emilio Como Como acá Y con los jóvenes Es algo que Te enriquece también Es un intercambio Generacional Muy interesante Es como un cambio De sangre Yo creo que esto Es un trabajo Que es una retroalimentación De todos nosotros Por las experiencias Por los más jóvenes Que aportan ideas Por un trabajo tan diverso Este disco Vale mucho la pena Porque Es un logro Dentro de la música cubana De poder compartir Con tantas ideas Tanto De personalidades De gran Joaquín Betancur Como de los nuevos Arreglistas Que hoy dan la cara Y defienden la música cubana Vaya que son dos álbumes Es decir Que yo imagino Que fueron muchos Los nombres Estuvo Ceruto Que me llamó Por teléfono Estuvo Luis Cortés En fin Esto es solamente Una representación Lazarito Valdés Que ya repite Porque si usted recuerda El pasado sábado Estuvo aquí Con los 25 años De bamboleo Pero déjame decirte Que para mí fue algo Yo defendí un tema De yacer Tuve que tratar De no Llevo muchos años Escribiendo Solamente para bamboleo Y entonces Tratar de buscar Una base Buscar un estilo Que no tenga nada que ver Con los que está Para crearme En el estilo de él Y bueno Creo que salió El resultado Ahí está la aceptación Es uno de los temas Más escuchados Él lo defendió muy bien Y lo que más que vale Esto es que Lo que se está defendiendo En todo este disco Es la música cubana La rimba Es una gran idea Del niño A un músico joven Con una gran proyección Y una gran visión Del futuro De lo que ve La música cubana Así que Estamos contentos Todos Que haya contado Con nosotros Para apoyarlo En este tipo Si nosotros pensamos Siempre Bueno Ya que tenemos La posibilidad De encontrarnos El 31 de diciembre En que bueno Que en un solo proyecto Como este Podamos aglutinar A muchos cantantes Y también A nombres tan importantes Dentro de la música Pero para ustedes Que indiscutiblemente Edades más cercanas A este momento Unirse con estos nombres Tan importantes En un mismo proyecto Bueno Yo quisiera decir Para mí Para mí un placer En un placer enorme Trabajar con un gran maestro De la música cubana Compartir Compartir el rol Por favor Bien, bien, bien Muy, 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 bien Aparte Quise decirle que Mi concepto de la música Viene de ellos Parte de ellos Porque yo vengo estudiando A ellos Desde pequeño A mí fue un placer eso Que ellos compartieran Conmigo Y yo compartir con ellos La música que se hace La música cubana Que al final Es el resultado De todo lo que venimos A estudiar nosotros Desde pequeños Desde chiquiticos Ya seguimos con lo mismo Ese es el resultado Y también Que de repente Siempre para develarlo Mira, bombón está Sí, claro Es la oportunidad también Y en tu caso Igual, Pacho En mi caso Ha sido muy bonito O sea Emilio me llamó Para hacer un zongo Zongo es lo que yo Normalmente hago Con un bambán Pero al mismo tiempo Está insertado En un disco Muy variado Variado Desde el punto de vista De los arreglistas Que hay variedad De generaciones Y nuestra experiencia Ha sido muy bonita También los músicos Que grabaron Le pusieron todo su empeño Y felicitar a los maestros Es un placer para nosotros Estar en una producción Junta a nosotros Bueno, somos la Bueno, por derecho propio No solamente la esquina De la música cubana Sino también que estamos En la casa de la música De La Habana Sí, sí En el mismo corazón De nuestra ciudad Y con Legren Que es justamente El sello Que distingue A esta producción Pacho A la esquina de allá Por favor Que este es Mira, tú también Prestaste a tu cantante Claro, está Ronnie Claro Este es el tema de Ronnie Pues qué bueno Vio Eso es una cosa Que me puso muy feliz Sobre todo porque También esto es un tiempo De redes sociales Y Emilio Ha tenido un intenso Movimiento Es decir No ha descuidado El mantener al tanto ¿No? Todo lo que pasaba Y uno siempre Entraba y se cruzaba Con algo De Voces de hoy Pienso que va a ser Voces de siempre Voces de siempre Es la misma dirección 23M Porque es aquí Donde Sino Candela Candela Si el mundo se atena Que también su pueblo Es el alto y rompea Dice que la negra Está bien buena Bueno, mira Oh, no Esa negra anda por las calles En chores calientes Es un carro loco Sin intermitente Si la ve Si la ve como en la calle Eso foca a la gente Pidiendo que alguien Venga a detenerle Candela Sí Candela Que le dé candela Anda por la calle Sintiéndose ajena La gente de su barro Que la rinopea Dice que la negra Está bien buena Candela 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 Sintiéndose ajena La gente de su barro Que la rinopea Dice que la negra Está bien buena Y esa mujer Ya no cree en la mala suerte Cruzando de acera A refresco Y cambia el ambiente A la negra Le sobran los pretendientes Los que piden al señor Que les cambie la suerte Candela Candela Esa negra Quiere que le dé Candela Candela Esa negra Quiere que le dé Y me voy para Colombia Para la feria de Cali Pausas de hoy Sabes tú lo que le han dado Sabes tú lo que le han dado Azúcar en el tumbao Ella tiene tremendo tumbao Sabes tú lo que le han dado Azuquita pa'l café Azúcar en el tumbao Bien mezclado De la cabeza a los pies Sabes tú lo que le han dado Como un juego de ajedrez Que termine en a quemate Azúcar en el tumbao Está fuerte, está dura Siempre lista pa' un combate Agua Y llegaron los metales Que te ponen a gozar Ahí na' más Si tú la vieras como camina Eh, mírala 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 como camina La negra Tiene su H Eh, tiene melado de caña Tiene bombos Daniel Mírala como camina La negra Tiene su H Su sabrosura me encanta Por Dios Por Dios que tiene esa mujer Mírala como camina La negra Tiene su H Eh, y haz la mezcla perfecta Pimienta, canela y miel Mírala como camina La negra La negra Tiene su H Caminando va Guarachando va Camina Camina, camina Caminadora Y llegaron los metales Que te ponen a gozar Ahí na' más Ahí na' más La negra Tiene su H Tiene su H Ay, él me lo dijo el babalao La negra Tiene su H Ay, dice que más nadie va a mentirle La negra Tiene su H Que ella es La que corte el bacalao La negra Tiene su H Caliente, caliente Caliente, caliente La negra Tiene su H La negra La negra Tiene su H Tiene su H Tiene su H Eh, 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 eh La negra Tiene su H Oye, niño Apretaste Retomo la conversación En esta oportunidad Con los cantantes Voces de hoy Que podrán llegar a ser Las voces de siempre Y así converso Con Michael Dinsan Dayan y Jordi Yo aquí por favor Lo decía Él lo sabía Lo decía Pero está bien Quería que me lo dijera Está muy elegante Quería que me lo dijera Está muy elegante Gracias, gracias Qué bueno conversar Sobre todo Para saber qué representa Cuando los llamaron Para integrar O formar parte De este proyecto Y a lo mejor Inconscientemente Hacer historia Para mí es un orgullo Muy grande Formar parte Primeramente Del presente De la música cubana Que es Voces de hoy Y saber que será Parte de un gran futuro Que comienza A partir de proyectos Como este Que nuestra música Necesitaba Imperiosamente Porque hay un panorama Muy grande De músicos Con mucho talento Hay una juventud Que impera Pero a veces Un poco como que Falta la exposición De diferentes términos De esa música joven En Cuba Y agradecer a Emilio Frías El niño Que ha compartido Es un músico Que ha tenido Mucho éxito Y ha compartido Su éxito Con todos nosotros Al invitarnos A formar parte De esta producción Poniendo un granito Una pauta En la música cubana Siempre se conversa mucho Nosotros En diferentes lugares En diferentes escenarios Oye Hace falta Sí Mira Este proyecto Nadie dio el paso Llevarlo a cabo Es más que un reto Eso Y ahí el niño Tiene mucha fuerza Y resistencia Porque sabemos Lo complejo Que es lograr Organizar Un proyecto De esta magnitud Yo antes que Diga algo Porque quisiera Escucharlo Yo estoy feliz Yo estoy feliz Con poder tener A colegas Como estos A grandes cantantes Que sin duda Algunas marcan Mi generación Marcan nuestra Generación Poder Haber tenido Esta idea Que vuelvo a decir No es una idea Vino a mi cabeza Pero eso Viene de ahí arriba Eso viene puesto A que Esto sucediera Yo super contento La verdad De Formar parte De este Por esto Ya lo dijeron Casi todo Pero La verdad Para mí Esto marca Un antes Y un después De la música cubana Ahora Nos toca a nosotros Como bien decía Edith Nosotros Nos nutrimos Nos alimentamos Con Cantantes Y Estas que hicieron Los noventas Ahora nos toca Nosotros representar Este tiempo El que nos toca Nosotros Y más en este año El 2020 Que está terminando Que está Concluyendo Hoy 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 Exactamente Hoy Entonces Creo que Sería un buen final Para dejar Adrás Todo Lo Lo malo Las malas Y las buenas cosas Porque Para mí Fue malo En parte Pero también Trajo Cosas buenas De eso Trajo Esa virtud Que tenemos Los humanos De buscar Siempre El lado positivo Claro Cada una De las cosas Y las situaciones Que bueno Que lo encontramos Estamos en esta dirección A través de la música Cubana Eso también marca La diferencia Y por favor Jordi Lo siento Lo siento Aprovecho el tema El nombre del bolero Lo siento Por favor Ve a la esquina de allá Gracias por llegar Por aceptar nuestra invitación Oye que elegante No no eso Es una cosa Es una cosa Ese moreno Es una cosa Gracias Jordi Igualmente A ustedes Gracias Por la invitación Por favor Y los demás Siéntese representados En cada una De las palabras Que dicen Los que están En este extremo Y con las palabras Del niño Justo hoy El último día del año Nos regaló esta posibilidad Porque merecemos La fiesta ¿No verdad? Sí Porque hemos estado Muy tristes Sí Pero ya no No Ay tú verás El ver de 21 Verás que sí Cambia esa cara Mira todo esto Es para quedar tiempo Que Jordi está listo Ahora está listo Y viene bien Porque hasta ese tono Me dio Nostálico Y que a veces Viene la tristeza Y asoma Hasta para un molero Usted Por favor Lo siento Hoy he vuelto A recordar Aquel día fatal Cuando nos conocimos Que en mi alma Entró el amor Aquel maldito amor Cuando un beso Nos dimos Hoy he vuelto Hoy he vuelto a caminar Derecho de la tristeza Muy difícil, muy difícil enfrentar esto yo solo, ahora tuve que acudir a unos amigos que adoro, a ver si así me ayudan a hallar el modo de expresarme. A ver muchachos, acompáñenme. Perdóname, perdóname si hoy te hablo mujer, por medio de este bolero, es que anduve caminando sin pensar, y cuando yo me di cuenta estaba en ese lugar, allí donde te conocí quiero verte otra vez. Y quizás pueda entender, lo que tu eres para mi. Y quiero que sepas que esto es, de Emilio a Emilio, de Fría a Vega. Yo solo sé que mi vida sin ella no está. Yo solo sé que sin ella, mi vida no es nada. Yo solo sé que mi vida sin ella. Es que sin ella no hay olor, no hay color, mucho menos sentimientos. Yo solo sé que mi vida sin ella no está. La culpable de esto que yo estoy sintiendo, de mí tienes el control. Yo solo sé que mi vida sin ella no está. Ay, qué pena, qué dolor. Sin ella no está. Lo que he logrado en la vida. Sin ella no está. Hasta los pasos que di. Sin ella no está. Lo que aquel día perdí. Sin ella no está. Quisiera, quisiera, quisiera recuperar. Sin ella no está. Sin ella no está. ¿Cómo fue? Sin ella no está. Y es que por su culpa, por su culpa, por su culpa, que a mí bailo, que a mí bailo está. Ya, ya, ya. Sin ella no está. Peña, si no te enamoramos con esto. Sin ella no está. Voces de hoy. Sin ella no está. ¿Azúcar? ¿Cómo? Sin ella no está. Repítalo otra vez. 23 y M hoy está doblemente orgulloso. Justo porque en esta emisión especial, por el último día de este año, que ha sido, decía, terrible para el mundo, para el planeta, de manera general, igualmente ha sido fecundo para el arte. Y es un placer recibir en este extremo de acá a Bienzai Valdés, directora general del Ballet Nacional de Cuba, acompañada de Alberto Méndez, quien es uno de los más reconocidos internacionalmente, coreógrafos contemporáneos que tenemos en el país, y premio nacional de la danza. Bienvenidos a esta esquina de acá. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, Bienzai, sobre todo porque aquí hace poco menos más de un año conversamos cuando una funciones y después, entonces, delegaron en ti, justo para representar a la compañía del ballet. Me place mucho verlos juntos porque ahí está la experiencia y la generación actual, la que se impone en estos tiempos. Cómo el ballet se ha reinventado, que no ha escapado, por supuesto, a todo lo que está viviendo la humanidad, cómo ha creado, ha destapado también la creación en ustedes y qué se organiza, porque también es una etapa de eso, de las energías, componerlas para tomar el que viene con toda la fuerza. Bueno, yo creo que ha sido uno de los retos más difíciles por los que puede pasar un bailarín, sobre todo me refiero al bailarín que utiliza su cuerpo y a los atletas también, en cierto modo, les ha afectado muchísimo, pero en general todos los artistas considero que han tenido un momento de reflexión, un momento de creatividad, de pensar en sus propias ilusiones dentro del arte y de una manera u otra se han manifestado, ya sea por las redes sociales, han hecho pequeñas coreografías, no han dejado de bailar de un modo u otro, con esa ilusión de volver. O sea, había una gran expectativa y el deseo dentro de la incertidumbre que conlleva tanta espera, porque no solamente fueron dos meses, fueron ocho meses casi. Hubo un momento que sí pudimos empezar antes de cerrar de nuevo la cuarentena, pero sí empezaron con mucha fuerza y aprovechando esa pausa que pudimos abrir, quise incluirles a ellos clases de actuación, charlas didácticas para que conozcan la historia de Cuba, de la danza, de nuestras grandes figuras del ballet cubano, pero también a nivel internacional, un poco instruirles. Y además del entrenamiento, la preparación física, y así comenzamos poco a poco, desde la mente, desde el cuerpo, y fue progresivo hasta que, bueno, recientemente ya pudimos finalmente estar a las puertas del Gran Teatro de La Habana y presentarnos con funciones muy variadas de rescate del repertorio, muy importante, también para renovar, no siempre bailar los mismos clásicos, sino también rescatar cosas que están ahí, muchas de sus obras también. Y eso también, también es válido, por supuesto, Alberto. Yo estoy muy contento, muy contento, no solamente por haber regresado después de una breve pausa de 20 años al ballet nacional, y sin darme cuenta, bueno, pues ya eran 50 años de haber empezado mi carrera como coreógrafo. Y bueno, para mí fue una sorpresa esta gala que se hizo para celebrar estos 50 años. Gala que, bueno, pues yo me vi obligado también a dirigir. Y creo que el resultado fue, de acuerdo a todas las felicitaciones que recibí, no solamente de aquí de Cuba, sino por las redes sociales, yo me sorprendía, no que tienes tantos mensajes, tantos mensajes, bueno, pues, qué mejor premio que la aceptación, no solamente del público que llenó a la mitad, tú sabes que ahora todo es a la mitad. La capacidad de reatresar. Pero así todo, fue un público muy entusiasta, fueron casi cuatro minutos de aplauso que yo no sabía, yo ni ahora, ¿yo qué hago? Acortando la distancia también sirvió. Como yo agradezco, bueno, bueno. Alberto, gracias por estar de la mano y asistir a esta generación con toda su sapiencia y todo lo que usted, por supuesto, puede aportar. Desde la esquina de 23 y MS, agradecer, por favor, a Bienzai, que también en este año recibió un reconocimiento, el premio Positano de la Danza Leonide Mazzini. Sí, es un premio muy importante, se puede decir casi los Oscars de la Danza, un premio a mi carrera artística, a mi desempeño como bailarina internacional también y bueno, llegó un momento muy importante para mí, para mi vida y más en estos tiempos tan raros, por así decir, llegar con esa noticia a mi carrera pues me dio mucha más fuerza para, bueno, todos los retos que tengo por delante. Pues entonces, gracias, por favor, que sea un año muy bueno, el próximo que está por llegar, ya mañana mismo comienza, afortunadamente y esperamos entonces que toda la energía positiva y toda la buena fuerza que hemos acumulado en este nos sirva para canalizar todo lo bueno que el arte siempre entrega. Despidamos con un aplauso a Bienzai Valdés, directora, primera bailarina y directora del Ballet Nacional de Cuba y al maestro Alberto. Gracias por llegar a esta dirección. Gracias por hacer una pausa en este tiempo. Gracias a ti. Gracias por favor. Bailarines, por favor, ¿me la acompañan? Gracias Bienzai por regalarnos minutos de tu tiempo y de tu vida. Así somos en la esquina de 23 y M. acortamos las distancias. Igual con el ballet, con la danza, con la música. Como ya sabe, viene bien porque Bienzai con su delicadeza y con toda su femineidad ha servido de introducción para este segmento marcado justamente por la mujer. mujeres cubanas que no se detuvieron, que siguieron adelante a pesar de todo porque somos eso, mujeres cubanas. Sabes mi vida que no ha sido fácil salvar de heridas este amor tan frágil solo en tu risa habrá consuelo para mí aunque tenga que esperar no te das cuenta que renuncio a todo sin importarme si soy un antojo solo me importa el brillo de tus ojos por ti me vuelvo a inventar mi cuerpo tiembla en la cuerda floja pero mi corazón no se equivoca todo de mí todo de mí no creía posible un amor así cruzar el firmamento cruzaré el firmamento cruzaré el firmamento los mares y al fin de los tiempos por ti oh, 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 oh1 Aprendí a amarte Al primer instante Mientras mi rumbo Dibujé al mirarte Me refugié En la dicha de encontrarte Ya no me dejes volar Toma mis labios Te dirán verdades Toma mis manos Verás realidades Solo el amor sincero Pueden darte Ya no me quiero escapar Mi cuerpo tiembla en la cuerda floja Pero mi corazón no se equivoca Todo de mí Todo de mí No creía posible Un amor así Cruzar el firmamento Los mares y el fin de los tiempos Por ti No creía posible Un amor así Cruzar el firmamento Los mares y el fin de los tiempos Por ti Todo de mí Todo de mí Me entregaré sin miedo Hasta el fin de los tiempos Todo de mí Todo de mí Todo Cruzaré del más puro sentimiento Sin excusas y rematimiento Puro de mí Todo de mí Todo de mí Este aplauso es para Luna En lo que llega a este extremo Y por supuesto que un momento como este En el que voy a conversar y compartir Gracias Un día como hoy tan especial El final de un año difícil para todos Poder conversar con mujeres Un elegante, ¿no? Segmento en la esquina de 23 y M Por la sensualidad que muestran Las bellas invitadas que llegan a este lado de acá Gracias Y decía Mujeres valientes todas A las que no las paró nada Es bueno conversar con Yulay Con Brenda Navarrete y con Luna Yo no quiero darle un orden A esta conversación Quiero que cada uno de ustedes Exprese Lo que ha vivido durante este año Y cómo lo han aprovechado Porque hablaba al comienzo Que hay que buscar la arista buena Que hay que sacarle a este año tan difícil Para todos Yo creo Que mientras más difícil veas las cosas del exterior Más tranquilo tienes que estar Y tienes que Es momento para centrarnos en uno Para componer Para hacer cosas Para sentarnos tranquilamente Para enfocarnos Visualizarnos En lo que realmente queremos Yo pienso que ha sido Una buena oportunidad Una oportunidad para eso Y este año nos ha hecho darnos cuenta De que cosas tan sencillas Que damos por garantizadas Estamos vivos Tenemos salud Los doctores Los médicos El personal de salud Muy importante O sea Le hemos dado un valor Además También a la familia Que dejamos de ver Por estar confinados Por estar confinados Amados de Dios Ellos son divinos Porque vino Estábamos ya en cuarentena Pero los casos Habían bajado Y hubo una apertura Y esa apertura Dije bueno Voy a ver A mi familia Que está en Cienfuegos Y resulta que Llegué A la escuela de arte Ben y Moré Donde Di un curso Dimos un curso Porque no fui yo sola De percusión corporal Y me conecté Con muchos niños Con la energía De los niños Con la sed Que tienen ellos De hacer En un momento como este Entonces Si me hubiese cogido En otro momento No tenía tiempo De hacerlo Por los compromisos Que uno tiene Pero llegó este entonces Y se dio la oportunidad Eso para mí fue La salvación como vida Para ti Claro Fue Esa oportunidad para mí La energía La energía La energía Así es La energía Si tú eres la única mujer Que representa En esta dirección La Casa de la Música Habana Vaya a aclararlo El proyecto Voces de hoy Bueno Y precisamente A propósito El tema que interpreto Se llama Ama la vida Es un tema Que tiene mucho que ver Con todo esto Pues este es el Sí, sí Perdóname Brenda Quería decir algo Porque igual estoy De cumpleaños De celebración Y quería aprovechar Exacto Está cumpliendo 11 años De carrera Felicidades Ay felicidades Que bueno Que hay razones Por estar felices Tengo la suerte De contar con muchos amigos Y quiero agradecer Y quiero agradecer Primeramente a mi empresa Centro de Música Popular Porque Estoy preparando un DVD Con invitados Celebrando esto Y nada Gracias a Centro de Música Popular Al director artístico Gracias a Efraín Sabás Laura Suárez Gracias por confiar Y a todos los invitados Bueno Alain Pérez Beatriz Márquez Adonis Panter Folclórico Nacional Vocal Renacer Una serie de invitados Te cojo oportunidades También de aquí Dar probaditas Pues sí Unas probaditas De esa Sí señorita De esa fiesta Por los 11 años de Brenda Luna ¿Qué te ocupa? ¿Algún nuevo disco? ¿Alguna nueva propuesta? Igualmente por favor Yulayse Todo eso El disco Luna Nueva Que ya está Que cuando tú quieras Me lo permites También te lo traigo aquí Esta es la casa De ustedes Yo ya acabo de estrenar Un tema O sea De este disco Y ya estoy preparando Otro disco De canciones Con el maestro Amaury Pérez De canciones de Amaury Cuando me lo permitas Vengo aquí Te comento todo Esta es la casa de ustedes Reitero Yulayse Bueno Yo me casé Hace poco Ay va a cumplir Un año de casada Voy a cumplir Un año de casada En enero Así que Quiero dar las gracias A mi esposo Porque verdad que ha sido Un proceso Mira que esta etapa Un matrimonio joven Para los matrimonios Porque o se iban Odiar para toda la vida O terminábamos ahí O continuábamos Entonces mi esposo Es violinista clásico Él está en una escuela Se llama Barcoles En Nueva York Tenemos un proyecto Lindísimo Vamos a hacer dos temas Siguaraya Con orquesta clásica Ah que bien Bajo los arreglos De Jorge Aragón Ya tenemos los arreglos En la mano Y todos Estamos muy felices Y muy emocionados Lo importante es Tenerlas aquí Tenerlas aquí Y a través de ustedes Reconocer y agradecer A todas las mujeres cubanas A todas las artistas A las médicas A las educadoras A todas las mujeres De nuestro país Que tan bien Hemos lucido Durante este momento Tan difícil Así que Aplauso para usted Allá en casa Desde esta dirección Y Brenda Por favor A la esquina de allá Mucha suerte Un beso para tu beba Para vida Gracias mi amor Ven acá Edith Como la distancia Es tan larga Yo no puedo ir bailando De aquí hasta aquí Sí Pónchame la música Por favor Un, dos, tres Mamá la negrita Se le salen Los pies de la cunita Y la negra Mirce Ya No sabe Qué hacer Drume negrita Que yo Va a comprar Nueva cunita Que tenga Capite Y también Cacabe Si tú drume Yo le compro Un melón Muy Colorado Si no drume Yo le traigo Al papalao Que está Pao Pao Lume negrita Que yo Va a comprar Nueva cunita Que tenga Capite Y también Cacabe Que yo le traigo Que yo le traigo Música Si tu drume Yo te compro un melón Muy colorado Si no drume Yo le traigo al babalao Que da Que da pao pao Drume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que tenga capité Y también Cacabé Que tenga capité Y también Música 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 Yo voy a hacer una parte en voces de hoy para la música de siempre Como si fueran pocas las sorpresas Nos llega otro regalo en este último día del año 2020 La cubanía se manifiesta desde el jazz Y desde aquí A la dama yuya A el tico quintana A paseiro Yacek manzano Emilio frías también Bueno Todos Liderados por horacio el negro hernández Quien prestigia La esquina de 23 y m O la casa de la música Si a la clave Tu le agregas un golpecito nada más Suena así Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 por favor pónganse cómodos vamos a mantener un poco de distancia y claro qué bueno conversar con ustedes luego de que hemos disfrutado de lo bueno que llega este proyecto voces de hoy y ustedes como figuras icónicas como inspiradores de esa generación que responde emilio frías el niño cómo se siente el poder estar participar de cerquita con todo esto de los arreglos y la música que a él que él nos convoca no en esta propuesta discográfica bueno para nosotros esto es una es una confianza que nos está dando el futuro el futuro está garantizando de que la juventud todos estos muchachos jóvenes que han hecho este maravilloso proyecto encabezado por el niño por supuesto no a la garantía de que podemos estar tranquilos que la música tiene un buen futuro pero la música cubana sobre todo qué bueno que ustedes en su momento igualmente así se manifestaron defendiendo lo que les antecedía no el precedente y ahora mismo ya ustedes pueden palpar a través de todos estos jóvenes su interés de mantener la autenticidad de nuestra música cubana había para su proyecto muy lindo me parece un proyecto muy interesante y a mí me pasó algo muy curioso cuando el niño me llamó para cantar este de este tema la pregunta de quién es el tema del tema envío y esa fue la primera alegría no tengo que habla de son cubanos que habla de toda una serie de cosas vas a cantar con el nene y yo le dije quién es el nene quien es el nene dice bueno es un muchacho así ya sabe ocasión cuando me pusieron la grabación yo dije y dónde estaba metido este muchacho yo acabo de conocer al dne hoy aquí porque grabamos ahora con la tecnología él puso su voz y yo fui puse la mía después y hoy fue que nos dimos el abrazo aquí nos conocimos hoy bueno se considera ahora en un cantante del sol hay que seguirlo hay que seguir y por eso el valor del proyecto porque al igual que el nene todo lo que hizo si el niño con el resto de las figuras que están allí y la inclusión de nosotros que nos sentimos jóvenes también bueno yo hice la orquestación de ese tema y el nene para mí es la continuidad para decir del indio por ahí anda pero después de haber escuchado el tema grabado porque yo no estuve en la grabación del tema que lo escuché interpretar el tema realmente me di cuenta de que era mucho más de lo que había de lo que me había imaginado mira además esto es una continuidad histórica porque yo recuerdo que era muchacho y yo siempre estaba pendiente de los fines de año que en la televisión las orquestas interactuaban entre sí recuerdo a a chapotín con la de aida o roberto paco en ben y moré y eso es un intercambio que hoy como dicen ellos con muchachos jóvenes entonces dar continuidad histórica es el público lo agradece muchísimo lo agradece la música lo agradecemos nosotros que nos enteramos como decía alberto de las voces nuevas los nuevos talentos que van ganamos todos otra de las cosas buenas que surgió durante este año fue lograr exactamente que quedara instituida el 8 de mayo como el día nacional del sol y se lo debemos al maestro de alberto álvarez como te sientes adelante ese logro yo muy feliz porque yo fui prácticamente el portavoz en la inquietud era de todos los soneros jóvenes desde la respuesta que tuvo en la propuesta de la iniciativa y lo que estamos preparando que estamos preparando para el año próximo para el año próximo de esto es despedir este año pero despedirlo ya que llegue el próximo ay con la buena energía y todo lo positivo que estamos que hemos almacenado en este transcurso así mismo va juancio te toca a ti ir allá te toca a ti ir allá y ustedes aquí ay voy a bailar con tres en la esquina de 23 y m amigos gracias pop y mucha salud manolito igual ya sé que estamos listos para disfrutar de la nueva propuesta claro que el son de adalberto pop igual la orquesta la quiero por aquí manolito bueno el tema de presentación viste así porque si no es aquí oye oye panchamar con changui yo voy a hacer mi negocio estoy pensando en montar mi negocio pues quiero invertir mi capital yo no sé si me pueda ir muy bien yo no sé si me pueda ir muy mal estoy pensando en montar mi negocio y quiero a mi familia ayudar y porque no pensar en mi futuro por si mañana no puedo cantar el otro día estuve hablando con el niño y me dijo y me dijo que un dinerito me iba a prestar también hablé con Dairon y con Pachi y me dijeron que me iban a ayudar estoy pensando yo en montar mi negocio pues quiero invertir mi capital yo no sé si me pueda ir muy bien yo no sé si me pueda ir muy mal yo quiero hacer mi negocio a mi manera por eso acelera estoy pa' montar mi negocio personal y yo no sé si serán puestos de llandas o serán a paladar estoy estoy pa' montar mi negocio personal un negocio que sea bueno pero siempre familiar estoy pa' montar mi negocio personal con Miguelito y la pucha mi negocio personal hacerme una discoteca donde mi mamá cobre la cuenta cuando yo empiece a cantar yo no sé estoy pa' montar mi negocio personal yo no sé estoy pa' montar mi negocio personal voy a pedir licencia a todos mis ancestros pa' que todo vaya al arte con licencia ma' para escuchar si licencia no sirvió que con la gracia de dios mi negocio siempre levante con licencia si día a día si licencia no sirvió si tu no tienes licencia tienes que tener cuidado con licencia si cuidadito si licencia no sirvió porque te coge la ley y te lleva pa'l otro lado oye esto está mi gente a la huevita acelera y pa' Ricky el pastelero original sígueme mi papá siempre me dice que el dinero todo no lo gaste que yo invierta en mi futuro pa' que se sea brillante lo que es es que hoy va a pasar yo voy a vivir ahora lo que es es que hoy voy a aprovechar yo voy a robármela toda yo no sé mañana que va a pasar voy a salir pa' la calle a luchar lo que es es que hoy voy a aprovechar el problema con la economía mi hermano yo sé que en serio pero el blum bum dice cogele la vuelta a buscar el misterio acelera Yo no sé mañana qué va a pasar, lo que sé es que hoy voy a aprovechar. Y hoy voy a aprovechar, y este es mi momento, voy a poner mi negocio pa' meterle sentimiento y fe. Oye, dale pa' la calle. Lo que sé es que hoy voy a aprovechar. Y usted, apretase, acelera, que me inquietinza a estar de cena. Y todo el mundo con la mano pa' arriba, que llegaron las voces de hoy. Voy a aprovechar, voy a aprovechar, voy a caminar. Para ahora, ¿qué le dice? Se aproxima el final de este encuentro, vecino. Hemos estado dos horas prácticamente acompañados de la música cubana. Nos los hemos ganado en este encuentro del último día de este año 2020. Por supuesto que en un proyecto como este de Voces de Hoy no podía faltar el tributo a Juan Formel. Ícono inspirador de esta generación. Y se suma a Donis Panther y a Donis Junior. Ya es todo un hombre. Entonces, por favor, es la oportunidad, Samuelito, tú como líder de Bambam, que es además la orquesta insignia, emblema de la música cubana por 51 años ya. ¿Cómo te sientes ante este tributo y cómo surgió ya el tema? Bueno, en realidad... Participaste. Esa era la otra que me faltaba. ¿Participaste? Estoy muy contento. Mi padre está muy feliz. Todos los arreglos, cómo defendieron el tema, el tributo, ¿no? En pensar en mi padre, que también estuviera a Donis y que estuviera a José Luis del Monte ahí acompañando. Yo creo que mi padre definitivamente debe estar muy feliz, muy contento. De que además era un rumbero de esos tradicionales. Sí, señor. Él defendía mucho la rumba. Y a partir de la rumba creo que estamos uniendo la rumba a nuestro género. De verdad que no podemos dejar caer. Y que gracias a este trabajo creo que seguimos adelante con la música cubana bailable. ¿Cómo pensar en un tema para tributar a Formel que no parte de un tema de la creación de Bambán o popularizado por Bambán o de la autoría de Juanito? El homenaje a Juan Formel es una composición que es un sueño. Y así lo narra la letra. Un sueño de que yo cuando abro los ojos no estoy aquí, estoy en el cielo y empiezo a ver una cantidad de figuras. Cuando yo hice este tema, este tema lo hice a pocos días de haber fallecido el maestro. Pachi fue testigo de eso. A nosotros nos golpeó muchísimo. Sé que estamos en un día de celebración, pero si hablamos de este homenaje, a nosotros no como al mundo, como a Cuba. Pero a mí como compositor yo me sentí con la misión. Y llamo a la otra mano derecha en el tema de composición, que es el maestro Rubén Bulnes. Que no se encuentra hoy aquí, pero él sabe que siempre está presente en la música. ¡Ah, Usain del Monte! Pero yo, la musa bajó del cielo y empiezo yo así y le digo a Rubén por aquí. Y cuando Rubén me dice, pero vamos a ser los más rumberos y vamos a invitar, es decir, me dice, pero esto tiene que ser con Rúbala y yo, ¿no? Yo tengo en mi cabeza Usain del Monte. Adonis, ¿cómo te sientes tú? Este año que ha sido difícil para todos, no te había tenido la oportunidad de conversar con ustedes, con los rumberos podrían ser. Bueno, nada, este año todo el mundo sabe cómo ha sido, pero no hemos dejado de trabajar. El disco también ya... El disco va caminando, no vamos a adelantar mucho porque ahí hay sorpresa. Sin comentario, sin comentario, sin comentario. Y estar en este tema es una cosa muy grande porque el maestro Juan Fomel, todo el mundo sabe quién es, no hay que decirlo. Y aquí con el hermano, con el niño siempre que es mi familia y ya, tú sabes, relevo. Y lo relevo, estamos todos. Ya te pongo la percusión, ¿no? Ya te pongo la percusión, ¿no? Ya te pongo la percusión, ¿no? Ahora ya te pongo la percusión, ¿no? Ya, sí. Te estoy empujando. Pues entonces, vecino a usted. Esto es una cosita muy grande. Sí. Qué bueno, qué rico, caballero. Qué rico ver a la familia y ver que nuestros hijos siguen nuestro camino igual. Y que van, sí, 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 es hermoso. El futuro está garantizado. ¿Ah, sí? Adonis, a la esquina de allá. Vamos. Tengo que decirte que el año próximo sea muy feliz, es lo que tengo que decirles a todos, ¿no? Felicidades para todos y seguimos gozando. Así es. Muy bien. Pues, Emilio, gracias por habernos regalado hoy este encuentro con las voces de hoy. Era la oportunidad de tener en un solo proyecto que aglutina a jóvenes que a veces usted ni siquiera se ha detenido a verlo en la orquesta donde cantan porque tienen otro rol. No, no, y ese fue uno de los objetivos, ¿no? O sea, mostrar las voces que hoy defienden nuestra música, el popular cubano, o sea, en diferentes orquestas y también los arreglistas. No, y que a veces no son conocidos porque están atrás del nombre de una orquesta. Exacto. Y están presentes siempre. Y aquí tienen la oportunidad de eso más el arreglista. Pero qué bueno que además has contado con figuras que sí son representativas dentro de una orquesta y que han podido también incluirse. Esa fue la emoción. Y que hayan dado el sí, el paso. Entonces, vecino, vamos a escuchar de lo que estamos hablando. Un tributo a Juan Formel, ese grande de la música cubana para todos es nuestra señal. Y también nosotros en la esquina de 23 y M, o en la Casa de la Música Habana, estamos signados por la música de los bambanes. Es un concepto, bambaneros que somos los cubanos. Es aquí... Donde si no. Voces de hoy. Homenaje a Juan Formel. La Musa La Musa la go del cielo Porque allá necesitaban Una voz que le cantara lo que un ángel sollozaba Que él, ¿por qué de tanta prisa? Enseguida pregunté Me dijo que al paraíso había llegado un gran ser Yo me dispuse a acompañarla Comprendí que era algo serio Aunque en la tierra me quedan Por cumplir algunos sueños Me abrió las puertas San Pedro Con muchísima alegría Y en el cielo había una fiesta De música y armonía De música y armonía Habla Le cantaremos Oye Al piano estaba alguien Chaputín en la trompeta Como si fuera poco Vení y moré A la batuca Y desde una esquina Celia me gritó ¡Tayón! ¡Azúcar! No pude pasar por alto Arsenio junto a Barroso Inspirando un son sabroso Inspirando un son sabroso Lleno de gracia abanera Y a girar a goceito Cantar la guantanadera Mis lágrimas se salieron No me pude contener Calando las cuatro puertas Se encontraba Juan Formel Y yo y mi canto es para él ¡Oye! Juanito, te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria Este lindo guaguacó Una dicha imensa Mi pecho arte Y mi mente sobra para inspirar Es una bendición real Poderte a ti cantar Juanito, te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria Este lindo guaguacó A ver, a ver, a ver Que Dios te tenga en la gloria Si no te llega al cielo Lo que dice mi garganta Te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria Este lindo guaguacó Pero hoy no perderé mi tiempo Diciéndote mil cosas Te regalaré mi voz Y la humildad de mi voz Y la humildad de mi brosa ¡Hey! ¡Que no se falta más nada! ¡Oye, Juan! ¡Seguimos para adelante! Juanito, te llevo en mi memoria Y que te llegue a la gloria Este lindo guaguacó Así nada más Y las voces de hoy Seguiremos siempre tu ejemplo Descansa en el sueño eterno Acereta, ya yo traigo sentimiento ¡Ay, Dios! ¿Te coyeron los metales? ¡A mí! Acereta, ya yo traigo sentimiento ¡Ay, Juan, Jormel! En tu nombre se esconde La esencia del fundamento Acereta, ya yo traigo sentimiento Que siempre se nota lo bueno ¡Caramba, cuándo lo siento! Acereta, ya yo traigo sentimiento Y la tierra se perdió Pero el cielo se ganó Una estrella Que brilla en el pimpamento ¡Por Dios! ¡Ay, qué es lo que traigo! Traigo sentimiento Mi niña, qué es lo que traigo Yo traigo sentimiento ¡Ay, caramba, me llaman los elementos! Traigo sentimiento Acereta, ya yo traigo sentimiento Acereta, ya yo traigo sentimiento Sentimiento de Joaquín Betancur ¡Anda! ¡Góces de hoy! Acereta, ya yo traigo sentimiento Gracias, Juan Formel Simplemente por la vida Simplemente por existir ¡Acereta, ya yo traigo sentimiento! 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 ¡Hombre, no! Hoy es el último día del año Y en par de días más Estamos con el primer sábado Con lo mismo Con la alegría que genera la música cubana Porque es aquí ¡Donde si no! ¡Felicidades cubanas y cubanos! ¡Cristian y Rey! ¡Túsa! ¡Vamos a valentar! ¡Los de siempre! ¡Niño! Un comentario no me afecta, no Ya me enteré que andas así porque te duele Que Dios te apare, te acoja y te consuele Porque tú sabes que es que te veo frío Que Dios te apare, te acoja y te consuele Porque tú sabes que el que te pegó frío ¡Díselo, Cristian! Yo fui el primero que entregó su corazón Que abrió su pecho en forma de alma Pero su juicio, ciego y necio No comprendió que era su única esperanza Y vivirás y sufrirás con el dolor De ver mi vida como sube y como avanza Si desde abajo mirarás con gran rencor Y le pedirás a Dios que te perdone tu falta Con los voluntarios no me afecta, no Ya me enteré que andas así porque te duele Que Dios te apare, te acoja y te consuele Que tú sabes que tú sabes que el que te pegó frío ¡Giro, Rey! Más de una vez te di que lo pensara bien Que era tu luz y tu alma salvadora Pero tu corta vista y tu ambición Quiero la muestra de que tu alma salvadora Y vivirás y sufrirás con el dolor De ver mi vida como sube y como avanza Desde abajo mirarás con el dolor Desde abajo mirarás con gran rencor Te di la ruta también la dirección Oye, pa' que llegara, pa' que coronara Con personas como tú, ya yo no quiero nada Los voluntarios no me afecta, no Oye, no me afecta, no Ya me digas que andas así porque te duele Que Dios te apare, te acoja y te consuele Que tú sabes que el que te pegó frío Mira, que te den la luz, te llegue la bendición Y limpia de tu alma ese rencor Te arrolla conmigo, da que vienen tiempos buenos Para caminar bonito, para andar sereno Oye, Bocón Calentate Pregúntale, Boricay Bocé de hoy Los voluntarios no me afecta, no Oye, no me afecta Ya me digas que andas así porque te duele Que Dios te apare, te acoja y te consuele Porque tú sabes que el que te pegó frío Mira, cuidamos lo que dices Con lo que haces Con lo que piensas Por eso Son la valla Son la valla Una cosa en piscina y otra es playa Y otra es playa Cuidado que te hunde Tu siempre te confundes Con quien Con la valla Sola valla Sola valla Una cosa en piscina y otra playa Después no vengas tirando la toalla No se discute Con la valla Mira, es un consejo que te doy No se discute Pero Con el ampalla Pero si estás puesto hace rato yo no estoy No se discute Con el ampalla Te ayude a crecer y te olvídate de quien estoy No se discute Con el ampalla 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 Oye que se desierra Con el ampalla Y se te va a pato Con el ampalla No te hagas el calentador Con el ampalla Que a vieja de Estado soy yo Ando con el Niño Bachi Ando con Pocó Ariel Chabón Chabón Pero el sábado Pero el sábado Mejor andar con Edi Manzola Chola, chola, chola Pero el sábado Pero el sábado Mejor andar con Edi Manzola Que andas mal acompañado Esa mulata, qué lindo, Anima Esa mulata, qué lindo, Ablao Esa mulata, dime quién tiene 23 y Emi ahí en el pedao Pero el sábado Pero el sábado Mejor andar con Edi Manzola Que andas mal acompañado Qué bueno que nos estamos viendo Qué bueno Qué bueno Qué bueno que nos estamos viendo Qué bueno Qué bueno Qué bueno que nos estamos viendo Qué bueno ¡Viva la Ruy! ¡Viva la Ruy! ¡Viva la Ruy!